El Señor ha venido a llamarnos Queridos hermanos, seguir a Jesús en nuestra salvación. El Señor ha venido a llamarnos, y no porque Él necesite de nosotros, no. Él ha venido a llamarnos porque quiere salvarnos. Y Él espera que el último de este mundo, cuando salga de aquí, le pueda dar una respuesta a Él. Seguir a Jesús es encontrar la alegría verdadera y la salvación. Hoy en este mundo hay mucho dolor y mucha tristeza porque buscan fuera de Jesús. Pero quien ha encontrado al Señor y decide seguirlo, tiene todo por ganancia. Todo es basura mientras uno no lo sigue. Todo es equivocado mientras uno no lo encuentra. Pero cuando uno lo encuentra, ha encontrado toda la felicidad y toda la paz. Seguir a Jesús es eso. Yo les animo a que lo sigan de ahora en adelante y siempre. Yo te seguiré Por ti he dejado mi barca Mi egoísmo, mi falta de amor Y seguirte a otra playa Aunque por tormentas pasé Tu mano me guía Y aunque caído esté Tu palabra me alegría Yo te seguiré Aunque no tenga fuerzas A pesar que en mi vida Lucho contra tinieblas Yo te seguiré Muéstrame tu camino Aunque ya no te vea Sé que tú estás conmigo Yo te seguiré Yo te seguiré Pues me enseñaste la vida Hacer un terco pescador Y llevar peces a tu orilla No quiero dejar mi misión Quiero ser fuerte como el cedro Hoy dejo de llamarme Simón Y por ti seré Y por ti seré Pedro Yo te seguiré Aunque no tenga fuerzas A pesar que en mi vida Lucho contra tinieblas Yo te seguiré Yo te seguiré Muéstrame tu camino Aunque ya no te vea Sé que tú estás conmigo Yo te seguiré Aunque ya no te vea Sé que tú estás conmigo Sé que tú estás conmigo Porque tú eres mi amigo Y yo voy contigo Sé que tú estás conmigo No te vea Gracias por ver el video.